Unidos en oración, Jesús, Salvador nuestro, Señor, presenta al Padre esa sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purificanos, oh Jesús, de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que en este día te pedimos. Nuestra bendición, nuestra salud, ese perdón de los pecados que sé que necesito limpiar y sanar. Que tú con esa santa sangre purifiques mi hogar. Hoy, Señor, hoy miércoles, en ti nos ponemos para que tú nos purifiques de todo mal, de todo peligro. Limpies y apartes de nosotros todo aquello que nos puede hacer daño, todo aquello que nos acecha, aquello que nos quiere destruir. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando siempre en Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, tus seres queridos y amistades, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén. Que tengan todos una feliz, bendita, saludable y segura jornada. Amén.